Hola, yo soy Nemi y me gusta mucho Mickey Mouse porque es muy divertido. Hola, yo soy André, tengo 11 años. Me encanta Mickey porque es mágico, divertido, es lo mejor que hay. Ok, ahora nos toca preparar un delicioso smoothie con los guantes de Mickey. Y solo tenemos 30 segundos. ¿Lista? Lista. Ok, vamos. Oh, esto creo que sí va a ser difícil. Necesito canela. ¿Por qué? ¿Cómo lo estás haciendo? ¡No! ¡Wow! ¡Vicky! ¡Oh, Vicky! Uno, dos, tres. Gracias por esta oportunidad, fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Gracias por haber venido aquí a visitarme, me sentí muy especial y fue el mejor regalo que puede haber tenido desde todos los años. ¡Feliz cumpleaños, Mickey! 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 Mis posteros revelarán todo mi mundo sin edición. Soy tu fan, soy muy fan, tienes mi like y mi corazón.